Música Carnaval, carnaval, carnaval Señores, estoy muy bien allá, wow Hablando, ya llegamos a febrero y bueno, me voy a presentar Yo soy Pau Acevedo para los que no me conocen Estamos en el mes del carnaval, supuestamente, ¿no? Como dice mi amiga Antonella Pero, ¿qué pasa? Ya tenemos casi dos años sin carnaval Por esto de la pandemia, este año no va a ser la excepción Pero, ¿por qué no recordar esos carnavales? Ejemplo, en mi tierra, en mi país Wow ¿Qué recuerdas tan bonito? Tengo los carnavales Porque era una vivencia súper chévere Y ahorita vamos a estar contándoles un poco cómo se celebraba Quiero que vean cómo en Maturín, la tierra donde nací Celebré los mejores carnavales de mi vida Y ellos no tenían nada que envidiarles a esos carnavales del río De janeiro, porque de verdad cumplían con todo Y el disfrute era, bueno, plato servido, señores Para los que no me conocen, yo soy de una ciudad llamada Maturín en Venezuela Esta ciudad se caracteriza porque, o se caracterizaba hace muchos años Desde que ya el gobierno, bueno, cosa que vamos a hablar Daño todo Pero antes se celebraban unos carnavales excelentes Incluso traían artistas Que eran como que el bube en ese momento Obviamente artistas nacionales Que se conocían mayormente en Venezuela Locutores, periodistas de las televisoras más importantes Como era Venedición, Radio Caracas Y todo era una súper fiesta que duraba unos cuatro días Y eso era fiesta, bueno, desde la que comenzaba la plaza del Indio Hasta que terminaba por el Parque de la Guaricha Ya no me acuerdo cómo se llama esa zona Pero eso eran carrozas, caravanas Uy, la gente se metía a bailar con todo el mundo Las personas se disfrazaban El típico jugar con agua era también una parte de vivir el carnaval Y ahorita vamos a buscar videos para mostrarte un poco Y también te voy a mostrar algunas fotos de recuerdos Que tengo de aquellos tiempos en los que yo disfrutaba el carnaval, señores Cuando era una mujer soltera Cuando era una chica que no estaba pensando ni siquiera venirme acá al Perú Disfrutaba mucho mis carnavales Era como que lo más deseado para salir con todas mis amigas A disfrutarlo, a bailar, así sea con desconocidos Que increíble que ahora que lo pienso Ahorita sería un riesgo completamente, ¿no? Pero en esos tiempos no había como que tanta maldad Tal vez o a lo mejor no había tantas redes sociales Que pudieran evidenciar este tipo de actos Pero yo me acuerdo que sería con mis amigas Y íbamos por toda la calle bailando, disfrutando Y chicos se nos venían a meter a bailar Y nosotras normales bailábamos O sea, era demasiado genial Y les voy a estar mostrando Porque seguramente en internet Vamos a conseguir estos famosos carnavales Que las personas viajaban de otros estados a Maturín A disfrutar del carnaval Vamos a verlo Si buscamos acá carnaval de Maturín Vamos a conseguir ejemplo en internet Este video que es de la avenida Que les estoy diciendo que se hacía el carnaval Y aquí vamos a ver estas personas bailando Porque siempre iba un grupo de personas bailando Otras que llevaban como que el nombre De lo que era la comparsa Y bueno, vamos a verlo Miren esa carroza que hacía Estaba espectacular Miren eso chicos Mucho estilo Miren esa carroza que hermosa Díganme ustedes si esa carroza No es hermosa Obviamente la calidad de los videos No son los mejores Pero eso era dedicación Eso eran meses de trabajo Incluso un año antes Las personas empezaban a hacer sus carrosas Y participaban por premios Wow, que bonito Miren lo que yo les digo Las personas se ponen como una pancarta Chicas generalmente bailando Miren, tú ves Personas súper súper cool Esto fue en el año 2018 Todavía se hacían carrozas Pero no eran como años anteriores Miren estas carrozas Imagínense Tengo que lo quito Callao Callao Tito, callao Qué bella Me encanta Mayormente estas carrozas Así, este estilo Muy, muy elaboradas Eran de hombres Que vestían estos trajes Porque eran muy pesados Para chicas, ¿no? Y niños iban todos Vivos, reyes, espectaculares Bumba Y ahí están parados Porque estoy viendo Callao donde se montaba la tribuna Donde las personas jugaban La carroza y todo eso Y ellos tenían como que pararse ahí Expresamente A ver como un platicón El espectáculo El baile Y que los jueces pudieran ver Bien en la carroza Todo el mundo era como que Y bueno Ahí había partes Donde no habían estas barandas Y uno se metía ahí A bailar con las personas Que iban así Por ejemplo, los chicos Uno se metía a bailar con ellos Era como que normal, ¿no? Aunque siempre había Los policías que te sacaban, ¿no? Pero Miren esta carroza Wow Y la gente lanzaba caramelos Y todo eso Y eso era larguísimo La caminata era súper larga No crean que era así Tipo chiquitito No Eran distancias Más o menos considerables Es decir Es decir Como si fuéramos De repente Desde, a ver Todas las Javier Prado Desde la Marina Como hasta No sé El concesionario Que hunda O algo así Eran kilómetros, señores Miren, eso era Eso era Los carnavales de Maturín En este 2015 Porque en Maturín El carnaval es más chévere Nada como los carnavales de Maturín Es una tradición Es una fiesta Que todos estamos esperando Para disfrutar Ya cuando llega diciembre Que finaliza diciembre Que comienza El mes de enero Ya para mí Comienza ya la euforia Comienza ya la adrenalina Por participar Por crear En el caso de Maturín Puedes escuchar calipso Puedes escuchar muchas socas En líneas generales Es una música bastante alegre Bastante movida Rítmicamente es Full Y precisamente Eso es lo que se quiere Para mantener El desfile vivo Miren este video Esto ahora sería Una locura Eso sería algo suicida Pero así se juntaban Los chicos Esta es una parte Del Ejemplo La avenida principal Basada en las carrozas Pero la juventud Se iba para un lado Que le llamábamos La colmena En la colmena Se reunían como que Todos los pavitos Todos los cifrinitos Todos los pituquitos Y se ponían a hacer Su fiesta Aparte allí Y contrataban Zamba X Miren Miren Algo Algo de esto Esto que se reunía Ejemplo Por acá Pasaban las carrozas Y ellos estaban reunidos Por el otro lado De la calle Contraria Y eso era Aquí Todo el mundo Como que era juventud Todo el mundo Era vamos a irnos A la colmena Terminaron panorales Y vamos a la colmena Este seguramente Era un artista Mira Que lanzaban caramelos Las grandes carrozas Las carrozas De la polar Eran wow Traían chicos Stripes Y todo O sea Imagínense La gente Súper animada Yo no solo Con él Participé En carnavales Y señores Terminé muerta Tocaba en una banda Tocaba así Los platillos Y arredoblantes Y Se terminaba matado Y eran cuatro días De comparsa Imagínense Qué bonitos recuerdos Son revivir El carnaval De verdad Si estemos ahí En estos tiempos Viste el bonito Como de repente Recordarse Esos momentos Tan bonitos Que se vivieron Amigos Este ha sido Mi video El día de hoy Recordando Los carnavales Ya me acaban de decir Que hay ampliación De cuarentena Así que Vamos a seguir viviendo Recuerdos Para sobrellevarla Espero que te haya gustado Si es así Te invito a que te suscribas Al canal Si te gusta mi contenido Y nada Nos estamos viendo En un próximo video Déjame en los comentarios A ver qué te gustaría Estar viendo En este canal Y vamos a ver Qué hacemos Por lo tanto Se despide de ustedes Paola Chao